Una chica, dos chicos Un chico, dos chicas Los chicos se conocen Los chicas se conocen Los chicos compiten Los chicas compiten Un chico prueba Una chica prueba La chica se queda con uno El chico se queda con una Lloran chicos, lloran chicas En This Miss Weekend Este sábado a las 2